Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Tengo el tiempo en justicia? ¿Tarda? Tenemos el lujo de contar con el presidente Rodríguez Zapatero y para nosotros, para la candidatura de los socialistas de Terueles, es un orgullo que haya venido aquí a apoyarnos y se lo agradecemos de corazón porque estamos muy orgullosos de lo que representa y de lo que hizo por nuestro país. Así que hoy lo que vamos a hacer es una visita, como sabéis, por Alcañiz, para que conozca esto. Sabéis que muchas cosas que han sucedido en esta población fueron gracias a él, donde estamos ahora mismo aquí fue financiado con fondos que él hizo mientras era presidente del gobierno, igual que nuestra variante, es decir, que ha sido un pueblo que cambió mucho gracias a este presidente y por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos de que esté hoy acompañándonos aquí. Muy bien, muchas gracias. Debo decir que tenía una deuda de hace tiempo con Alcañiz, se me había pedido muchas veces estar en Alcañiz y ahora Ignacio, me ha insistido mucho, Ignacio Urquizu, para que viniera aquí y siempre es para mí agradable estar en Teruel, en Aragón. Debo decir que de manera singular he tenido empeño en estar aquí por venir a apoyar la candidatura, la candidatura que representa a Ñanqui Urquizu. Debo decir que es un lujo para Teruel y para el Congreso de los Diputados que vaya a contar con un parlamentario de su talla, de su hechura intelectual, a la que se une un compromiso de militancia con Teruel, con Alcañiz, con la gente, con el mundo local. Esa unión es una unión que sin duda alguna va a dar un grandísimo resultado a Teruel, ahora va a existir más que nunca, con Urquizu y con toda la candidatura, porque yo estoy convencido, conozco más a Urquizu, pero estoy convencido que si él ha encabezado esta lista es porque la lista merece la pena. Estoy muy satisfecho de poder estar aquí compartiendo este momento y además viendo este importante desarrollo industrial que en torno al motor se ha creado aquí en Alcañiz. Gracias.